La editorial UCR le recomienda el poemario La Baraja de Eros, del autor Marvin Valverde Ramírez. La Baraja de Eros es donde estalla la fortaleza vivencial, la capacidad de dar algo más que reproducción de lo arquetípico, el enfrascarse en la posmodernidad rompedora de paradigmas, las certezas de una vivencia capaz de revelar algo de verdad. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.